En MAFRE sabemos que tu tranquilidad y la de los tuyos es lo más importante para ti, sobre todo en los momentos más difíciles. Por eso lanzamos el nuevo seguro de decesos siempre. Un producto innovador y moderno con un fuerte enfoque familiar y a un precio muy competitivo. Siempre te respalda para que llegado ese momento no tengas que ocuparte de nada. Porque con una sola llamada, un asesor personal se encargará de realizar todos los trámites y gestiones necesarios para la coordinación del servicio funerario, siempre según los deseos de la familia. Pero la verdadera innovación de siempre se encuentra en los servicios adicionales. Además de las prestaciones tradicionales de decesos, también tienes a tu disposición un catálogo de más de 30 servicios para su uso en vida. Siempre transforma el seguro de decesos en un seguro familiar y útil en el día a día, que además evoluciona con la edad de cada asegurado y se adapta a sus necesidades desde el momento de su contratación. En definitiva, siempre es un producto innovador que además de protegerte en el momento en el que más lo necesitas, incorpora un catálogo de servicios de uso en vida que podrán utilizar todos los miembros de la familia desde el primer momento. Siempre te da mucho más que los demás y a un precio muy competitivo. Y esto es una gran ventaja. Con Siempre nunca tendrás que preocuparte por nada.